Con la bendición del Papa Francisco, el Vaticano prepara una cumbre de políticos católicos en México organizada por la Pontificia Comisión para América Latina y el Consejo Episcopal Latinoamericano. Este encuentro de políticos donde pensamos reunir a gente de los países de Centroamérica y de México intenta ser un espacio de diálogo y de reflexión y un diálogo que también sea operativo. Ya no intentamos hacer ningún partido, ningún movimiento, no. La cita está prevista del 15 al 17 de febrero de 2019 y reunirá a unas 100 personas, donde 20 serán políticos mexicanos, entre ellos personalidades de Morena cercanas al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El nuevo gobierno de México, él ha expresado que está abierto al diálogo, quiere también escuchar diferentes sectores de la sociedad, quiere también estar atento a abrir espacios de comunión y creo que él que lo ha expresado y también ha estado interesado por un acercamiento hacia la iglesia y claro la iglesia también tiene ese interés. Esta es una invitación que busca atender puentes entre la iglesia y el nuevo gobierno mexicano. Allí en ese encuentro se dirá algo también de esto y creo que es fundamental lo que se puede hacer en México en relación también de esta relación que debe haber entre el Estado, el gobierno con la iglesia. No queremos competir en ningún momento, ni queremos hacer sombra, queremos realmente facilitar para que nuestra gente, creyente y no creyente, tenga una mejor vida. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.